Ya te presento 7 de los mejores perfumes cítricos para este verano. En primer lugar está agua de colonia, agua de parma colonia y sus ingredientes principales son los cítricos lavanda y romero. En segundo lugar está tomacos, malatón y blanco. 4 ingredientes principales, neroli, naranja y bergamota. En el lugar número 3, essential farfum nice bergamot. Ingredientes principales, bergamota, jazmín y langilán. En cuarto lugar está el guzi 1921 con sus ingredientes principales, neroli, citrón y musco de roble. Número 5 está eosaptase, con ingredientes principales como el yuzu, cítricos, albahaca, vetiver y clavo. Número 6, armani, oranji, venis. Ingredientes principales, naranja amarga, cítricos y neroli. Y número 7, mancera soleil di italia. Con sus ingredientes principales, cítricos y notas acuáticas. ¿Qué te parece? Y si no te has suscrito, yo te invito a lo hagas hoy.